Muy buenas tardes, amigas y amigos, aquí ahora sí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el Mundo. Somos Multimedios Su Mundo, televisión global, televisión comprometida. Y no olviden seguirnos en los canales 101 y en el 1101 HD de Claro. Canal 81 de Altice, el canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Wynne Telecom, canal 647 del Fire TV Stick y en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Para la diáspora, para los Estados Unidos y todo el continente americano, en el satélite UTEL y en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora, de las manos del tremendo, del incorregible y el más viral, el doctor Leonardo Suero. Y el súper arreglista mayor, el profesor William Correa. Así comienza. Vamos, el game. Muy buenas tardes, Marino. Buenas tardes, William Correa. Y naturalmente, ustedes dos, a esa legión de telepectadores, telepectadoras, que como siempre hacen de este espacio, su mundo con el pueblo, un toque de queda, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Como siempre, con todos ustedes, vamos a compartir informaciones locales, informaciones internacionales. No olviden nunca que ustedes son la materia primer del espacio y que pueden llamarnos al 809-547-1158. Hagan su llamadita. Diga quién ganó la primaria o quién salió electo en las encuestas de sus respectivos sectores y si usted está de acuerdo. Hermano William Correa. Feliz. Feliz y agradecido. De verdad. Dándole gracias a Dios. Porque siempre primero Dios sobre todas las cosas. Agradecido también de ese público que siempre nos escribe a través de redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Gracias. Gracias por sus comentarios. Gracias de verdad por siempre darnos esa muestra de afecto que nos dejan en redes sociales. Sigan escribiéndonos para nosotros. Es muy importante saber lo que ustedes piensan acerca de los temas que aquí tratamos. Y debo ser una persona bien mandada, ¿verdad que sí? Le mandaron un recado conmigo desde Sánchez. Quiero agradecer a Filomena Martínez todas las atenciones allá en Sánchez. Pueblo pesquero muy bonito. Definitivamente. El municipio del Camarón. Sánchez y me mandaron a decirle a Suero. ¿Hay un municipio del Camarón? Sí. Mucho Camarón en Sánchez. Ah, bueno. Allá en Semaná. Un municipio pesquero interesante. Que tú llegas ahí. Ciertamente estaban inaugurando el puerto nuevo de Sánchez. Sí. Y estuve compartiendo ahí con unos amigos de Sánchez. Y quiero darle el mandado que le dijeron a Suero. Que ya. Que lo chancé dos días. Que tiene una cotilla menos. De los mexicanos que le da diario. Déjame aprovechar y saludar al mello. Que ve el espacio. No se lo pierde. El mello está ubicado. Tiene su negocio ubicado. En la calle Belé. La esquina Francisco J. Peinado. Bien. De Ciudad Nueva. Él tiene ahí una. Una bajate boutique. Que se llama La Chalupa Asesina. Mello. Mello. Para adelante. Que bien. El frente. Lo grande. Tiemble el gobierno. Señores. Porque lo que acaba de anunciar. Bueno. Francisco Javier. De ese pacto. De la oposición. Tiene temblando con movimientos gelatínicos. Al PRM. Bueno. Pero no es así. Y el que anunció Francisco Javier. Bueno. Francisco Javier. Anunció. Primero despejó. Todas las dudas. Que pudiesen existir. Y dijo que el comité político. Una reunión. Que se llevó a cabo. En el mes de julio. Aprobó. A unanimidad. A unanimidad. El que fueran aliados. Porque. Convocó a esa reunión. El presidente Danilo Medina. En su condición de presidente del partido. Y reunió a todos los miembros del comité político. Del PLD. Y él le dijo que teníamos que ponernos de acuerdo. Para ver. Cómo salíamos de esto. Palabras más. Palabras menos. Y al final de la jornada. Tomó un turno. Abel Martínez. Y se presó. De que él estaba de acuerdo con la alianza. Y Francisco Javier fue más lejos. Porque se habían hecho algunos comentarios. Claro. En cuanto que era Francisco Javier. Que estaba en eso. Monche. Esa cosa. Y le dijo. No, no, no. No soy yo. Que estoy en eso. Es el partido de la liberación dominicana. Y su comité político. Que aprobó. Ir aliado. En esa reunión. Donde estaban presentes. Todos los miembros del comité político. Se decidió. Y la posición de Abel Martínez. Fue una posición coherente. Una posición bien consensuada. Una posición bastante racional. Inclusive. Nos pusimos de pies. Todos. Los asistentes a esa reunión. Y le dimos un aplauso de pie. Es decir que. Yo siempre lo dije. Señores. Hay estrategia. Para tratar de desarticular las fuerzas contrarias. Dicen que no. Dicen que sí. Que yo no voy. Pero el partido de la liberación dominicana. Fuerza del pueblo. Y. PRD. Y otras fuerzas. En las que interviene el PDI. El vice. Y otros partidos. Van a ir aliados. En las elecciones municipales. Primero. Y posteriormente. En las elecciones. Congresuales. Y probablemente. Como bien se ha señalado. El que clasifique. Para la segunda vuelta. Entonces. El que no clasifique. El que queda en tercero. Apoyará. Al que quede en segundo lugar. Están. Están todas las dudas despejadas. Ya se dejó de hacer el calceo. De hacer laboratorio. Y esto ha traído como natural. Una especie. De. Tiro de balilo. A los perremeístas. Que estaban jugando. Explique lo que es el tiro de balilo. El tiro de balilo. Una especie. De puelazo. Que un gallo le da. En el cuello a otro. Que lo pasa. Con las espuelas. Lo pasa de lado a lado. Entonces. Eso en el campo. Más fuerte que un bolsón. Sí, sí, sí. Claro. Porque el bolsón. No es una picada. Que le hace un bolsón de sangre. Pero el tiro de balilo. Es mortal. De lado a lado. Me parece que el prodigio. Llevó eso a la música. Y usted oye. Un merengue muy bueno. Que llama. Que habla del tiro de balilo. Entonces. ¿Tú eres gallero? Yo soy gallero. Pero me gusta verlo. Yo soy con. Ripeado con escabeche. Un caldero. Así es que a mí me gustan los gallos. Así es que a mí me gusta pelear con ellos. Bueno. Yo nunca he aportado a gallos. Como mucho menos he aportado. Ah, si no. Yo aporté 20 dólares en Arizona. Ajá. Y lo perdí. Lo perdí. Y el esposo de la hija mía. Me devolvió 40 para atrás. Ah, bueno. Dice que yo quería invertir 100. Un gallo que pierda. Ganó casi 600. Dice la hija mía. Devuélvelo que papi perdió. Y me lo dobló. Muy bien, bien. ¿Tú sabes dónde fue eso? En el Flamingo. En Las Vegas, Nevada. Yo tuve todo el tiempo el deseo de ir a Las Vegas, Nevada. Porque el Flamingo fue el primer hotel que se hizo en Las Vegas, Nevada. Quebró. La mafia mató al que era gerente. Pero luego, luego se repuso. Y tuve por Las Vegas, Nevada, entonces aporté 20 dólares en el Hotel Flamingo. Que no le da ni por los pies al César Pala. Al César Pala. Ah, eso. No, pero no solamente al César Pala. Hay una cantidad de hoteles y casinos ahí que eso es una cosa del otro mundo. Pero la cuestión que volviendo al PLD. Un nobelazo. Ya están de alguna manera despejadas todas las incógnitas. Y ellos están trabajando de forma tesonera. Porque dice que esta semana y probablemente al principio de la otra tienen que estar todo listo. Porque el 29 hay que presentarle como tarde a la Junta Central Electoral el listado de candidatos comunes. Así es. La inscripción vendrá más adelante, noviembre 4, noviembre 5. Pero hay fechas fatales. Y se está trabajando para ello. Entonces, de alguna forma, pues los deseos de los opositores, en este caso encabezado por el PRM, están con el moco hacia abajo. ¿Y en San Juan? No. Hay problemas en San Juan. En San Juan es... No, porque había unos que no querían como amarrar con Félix. No, no. Resulta que el que no amarra con Félix. Es que el comité político aprobó esa alianza. Y el comité político es el que dirige el día a día, el brazo ejecutor del PLD. Y ahí si no se andan con media tinta. El que no se alinea tiene problemas. Naturalmente, todavía falta una serie de candidatos. A los cuales no han sido ratificados. Porque son candidatos es cuando los ratifican sus respectivas convenciones. Así es. Entonces, vamos a esperar. La cuestión es que fue muy aleccionador la participación de Francisco Javier esta mañana. Vamos a darle el crédito en el programa El Sol de la Mañana. No sé si tendremos por ahí algún audio para compartirlo con ustedes. La cuestión es esa. Hay alianza. Y me llamó mucho la atención cuando el sábado oía a uno de los miembros de la OTAN, que es Monchi Fadur. Que yo pensaba que estaba en contra de la alianza. Y dijo, la alianza va sí o sí. Quieran alguno o no quieran. Pero naturalmente, ya hay una decisión tomada. Que fíjate que la manejaron. La manejaron con una maestría tal que nunca se coló esa decisión. Porque, ¿qué hicieron ellos? El presidente Danilo Medina, cuando iban a entrar, dijo, vamos a dejar los celulares afuera. De la reunión. No es porque haya de confianza, sino para que no se detraigan y puedan escuchar las ponencias de cada uno de los miembros del comité político. Que se expresaron todos. El propio Francisco Javier dice que el discurso de él, o su ponencia, duró 32 minutos. Pero que la conclusión la llevó por escrito. Y dijo algo muy importante. Y dijo, usted sabe una cosa. O sea, que independientemente de que todos nos pongamos de acuerdo, si el candidato presidencial no hubiese querido, esa alianza no se da. Claro. No se da porque el candidato, de alguna manera, en estos momentos, tiene algún tipo de protagonismo que se pone por encima, vamos a decir, hasta de la dirección del partido. Pero el que más propuso y tiró un discurso positivo a favor de la alianza fue el propio Abel Martínez. Así que, vamos a ver cómo se configuran las boletas. En el PRM, la cosa sigue compactada. ¿En el PRM no? Sí, ahora yo lo interno. No el PRM. Al lado del presidente, porque Lamón Alburquerque dice que va a trabajar firmemente por la reelección. Y el propio Guido ha dejado entrever que está dispuesto. No, no ha dejado entrevernos. Entrevernos. Y me parece que es una buena decisión. Guido Gómez Mazara, yo lo dije a ustedes. Pero me van a matar mi comentario. Me quisieron sacrificar. Deja, déjame decirle. Deja, déjame decirle. De ahí voy a hacer primer arreglo. De ahí voy a hacer primer arreglo. Es una buena decisión lo que ha hecho Guido. ¿Saben por qué? Porque a partir del próximo año. Aquí, o sea, aquí no hay que ser politólogo para entender y saber. Que no hay forma de que Luis Abinader se reelija. Porque no hay historia. Además, con la situación que tiene el país. Salga a la calle para que usted vea qué es lo que la gente dice. Y el que no quiera problema en una parada de guagua. Y que su vida corra peligro que vos se cuatro más. O sea, el que anda en el país. Entonces, ese PRM se va a desbaratar. A la hora que pase la próxima elección del cuarto. Porque Luis va a salir derrotado. Es más, Luis está derrotado ya. Ellos saben que están derrotados. Y entonces, ¿cuál es el único activo que ha cosechado los afectos de la base en este momento? Guido Gómez Mazara. Que podrá ser el tipo que reencauce en el 24 ese partido. Y puedan volver a ser una posible opción. Es lo que yo pienso. En el 28. Una posible opción. Resalta algo. Guido podrá crecer ahí adentro. En esa opción. Porque... Habría que ver. Eso se va a desbaratar. Habría que ver si no lo engañan. No lo engañan. Si no lo engañan. Como lo hicieron a Manuel. Son hipólicos. Como lo hicieron a Andú. Miren. Francisco Javier dijo algo muy interesante. En la participación que estuvo hoy en el programa El Sol de la Mañana. Hay que darle los créditos. Y dijo que para esta fecha del año 2019, Luis Abinader tenía 22 puntos. Y que la división, el tirijala entre el PLD, la crisis, la pandemia, el abortamiento de las elecciones municipales, pues, le abrió el carril para que ganara. Pero, ¿qué acontece? Volviendo al caso de Guido. Guido Gómez Mazara tiró la toalla. Y va a salir a hacer política reeleccionista. Es tanto así que anunció que recorrerá el país. Municipio, provincia, paraje, etc. Y él va a esos lugares. Es a vencer resistencia. De la gente del PRM que lo seguían a él. Y otros que están guapitos con el presidente Luis Abinader porque no han conseguido ningún empleo. Entonces, Guido va a ser como una especie de correa de transmisión. Fíjense el metamensaje. De que supuestamente en la reunión que tenía Guido, que no estaba coordinada, apareció Yayosan Lobatón. Eso es diciéndole de forma subliminal. De todos ustedes, tienen su cochita en el gobierno. Botella, empleo, lo que sea. Porque Guido dijo lo siguiente. Guido no quiere empleo. Él no se va a oponer. Él no se va a oponer. Pero dijo una frase importante. Él no lo pidió lo que sea. Que sin 24 no hay 28. Parece ser que le han prometido que en el 28 será el candidato. Pero Guido, para mí, volvió a utilizar una frase recurrente. Y dijo que el peor de los PRMistas, el peor de los PRMistas, es mejor que uno de la oposición. Guido, Miguel Gutiérrez, es mejor que cualquier dirigente de los partidos opositores. Guido, Yamir Abreu, es mejor que cualquiera de los dirigentes opositores. Y la señora Pilar, Guido, es mejor que cualquiera de los dirigentes del PRM. Es mejor. Quíntenselo. Guido, los actos de corrupción que se han cometido últimamente. Guido, el que tenga el FEDA, que está sometido por actos de corrupción, es mejor que cualquier dirigente de los partidos opositores. Además dijo, ustedes recuerdan en una ocasión que Guido dijo, primero los PRMistas, después los PRMistas, y si queda algo, los PRMistas. Pero Guido se refirió a los PRMistas pateados de la masa. No, 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 no. No, 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 no. Dijo a todos como la mosca. No, 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 no. No, 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 no. No me le arregles. Porque eso que tú mencionaste, Guido, le prepece. Además lo vi muy parsimonioso. Él tuvo un almuerzo con Yayo Sanlo Batón. El presidente lo llamó. El lunes. El presidente lo llamó. Y el miércoles hizo un desayuno con Luis Abinader. Qué rico. Y luego hicieron una parte. Una parte y se pusieron de acuerdo. Un hombre que le dijo al país que el espíritu de Peña Gómez era antireleccionista. Vito Gómez Mazara. Y ahora está como con un culelé que voy que no voy. El que 48 horas antes dijo que estaban utilizando recursos de Estado para ganarle a él. El mismo que lo dijo 48 horas antes. El que denunció la reunión, el almuerzo donde se usaron proveedores de Estado para reunir 250 millones. Fue Guido que lo dijo. Vamos a ver lo que dice Francisco Javier. No, no, venenoso no. Venenoso no. La verdad. Usted lleva dos arreglos. Si ustedes, amigo público, amable en público televidente, si ustedes por sus casas escuchan unas sirenas a todo lo que da, muchas sirenas en el día entero, muchas sirenas, muchas sirenas pasadas. ¿Y eso qué? Tranquilo. Que a partir de esta semana el PRM... ¿De hoy? A partir de hoy el PRM va a empezar a decir quiénes son los candidatos seleccionados mediante encuestas. Y ya ustedes saben de ahí para allá cómo anda la ambulancia recogiendo. Y oye, para pasar al video, oye lo que dijo un PRMista. Pero si nos engañan haciendo primaria, ya tú sabrás lo que era con encuestas. Ay, veamos el video. Vamos al video, vamos a ver el video. Ay, llegaron venenosos. De la entrevista de hoy. Vamos a ver. Adelante. Esa alianza es irreversible. Y no solamente es irreversible porque ya está firmado, sino por un elemento. Porque el Partido Revolucionario Moderno, y te voy a dar un dato, ¿por qué el presidente Abinader adelanta el discurso que iba a pronunciar en Pedernales y adelanta el anuncio de la reelección grabándolo en una habitación del hotel de Nueva York? Lo adelanta, porque nosotros nos reunimos un jueves, acordamos que próximo lunes se iba a anunciar la alianza y obviamente los servicios de inteligencia tienen la información, se la dan y eso no adelanta y nos da un golpe. Pero resulta que por el problema técnico tuvimos que posponer una semana después. Porque a lo único que el PRM le tiene miedo es a esa alianza. Ay, ya usted sabe. Palabras han habido, como dice la gente del campo. Lo único que el PRM le tiene miedo a esas alianzas es KDRD. Pero es que haga usted el siguiente ejercicio. Si el PRM, con este gobierno desatroso que ha hecho, que la economía dominicana apenas va a crecer 1.5 y cuando no 2, con la situación de inseguridad, inflación, producto caro de todas clases, han endeudado al país que no hay forma y manera. Dice que cada dominicano debe una cantidad de peso que la mitad es mucha. Le gana a la alianza PRD, fuerza del pueblo y PLD, PDI, el Bipartidos Aliados, hay que dejar el país. Porque naturalmente, el PRI de México, que duró 71 años consecutivos, en el poder, una mano de bingo. O cuando no, el Partido Colorado, en el Paraguay, que tiene 70 y picante, también será una mano de bingo. Con este desastre, que tiene el gobierno de Luis Abinader, que no dan pie con bolas, mire esta tarde, vamos a abrir la frontera. Que nosotros le dijimos de aquí que tenía que abrir un corredor humanitario. Sí, pero donde dije, dije, dije. Dijeron que sí, y ahora echaron para atrás. Porque es un gobierno de improvisadores. Ahí no calculan nada. Y como tal, las cosas le salen mal. Pero bueno. Lo que pasa es, que cuando, yo dije a usted, que estaban buscando todas las formas, habidas y por haber, de abrir la frontera, de abrir el mercado binacional, porque el tema es las pérdidas diarias que tiene el gobierno. Ahora bien, no hay una razón para poderla abrir. El tema de la vigía, estamos en eso, está casi listo, pero todavía no está listo totalmente. El tema del anuncio de la ONU, que ahora tiene más problemas, porque ahora, ahora hay un juez que ha decidido que no, espérate. Que Kenia, perdón. El tema que en Kenia, que venía la ONU, dice que, que bueno, perfecto, vamos a darle para adelante, el Consejo de Seguridad de la ONU, y pone a Kenia que encabece la misión de pacificación en Haití. Pero ahora, primero la oposición en Kenia dice que no, se opone a que vayan los policías kenianos a Haití. Pero ahora hay un juez, que emite una sentencia, y ahora hay un tran, a lo que tenemos es un tranque en Kenia, y Haití cayéndose a pedazos. Entonces, el gran problema de esto es que, no tiene una justificación para abrir, y por eso, donde dije, dije, dije Diego. No, la justificación, la justificación del presidente de la República, fue un pequeño error, va a ser la construcción y o limpieza, del, 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 del canal, del canal, la vigía. La vigía. Yo le dije a ustedes, se va a agarrar de ese canal como un clavo caliente, para decir, bueno, los haitianos que construyen su cosa, que yo le voy a beber el agua por aquí. La presión también del sector, económico, la presión de ese grupo de Santiago, que están todito, incómodos con el presidente, la presión de todos los pueblos productivos de la provincia, la presión que el presidente está recibiendo por esa decisión, fíjate, ahí salieron unos videos, los pobres productores de tomates, tirándole canasta entera, camiones a las vacas, porque se le han dañado. Cuando aquí se calcule, señores, lo que le ha costado a este país, y le va a costar esta locura del presidente, porque debió siempre dejar un canal, un corredor, aunque sea de venta, para los productos que lo necesita Haití, y lo necesitan los comerciantes. No, un cerrón así, porque es que no tiene gente que lo ayude, un presidente que parece que no escucha a nadie, un presidente que improvisa, que él se acuesta hoy, en la noche se sueña con una decisión, y él la tira así, y ahora más, que anda por ahí, yo no sé si te ha visto una imagen del presidente que es el James Bond, es dominicano, él de pie ahora mismo, ha llenado el país de unas vallas reeleccionistas, que todo eso es dinero del pueblo dominicano. Debe la Junta Central Electoral hacerle un llamado a todos esos precandidatos que no salieron en el PRM y en otros partidos que recojan toda esa basura que colocaron en los potes de luz y otros lugares de la ciudad, porque es una contaminación visual. Se no recoge nadie. Usted fue el que pegó su afiche, recójalo, porque señor, hay que ver la cantidad de basura. ¿Cuántos candidatos feos? Jesús. No, pero así no. Pero que vayan a... En la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del 11 de septiembre del 2023 se dispuso el cierre de la frontera con Haití para el comercio y la migración, la suspensión de la entrega de visados y la reactivación del canal de la vigía en Dajabón, entre otras medidas. Después de una profunda reaflexión, se tomaron estas decisiones para garantizar la seguridad nacional ante la inestabilidad política y social causada por las pandillas en Haití y para proteger la integridad medioambiental amenazada por la construcción unilateral de un canal en el río Dajabón. Hoy podemos decir que hemos conseguido los dos objetivos. Con el cierre de la frontera mantenemos fuera de nuestro territorio a las bandas haitianas, estimulamos el retorno voluntario de miles de inmigrantes, se reduce la entrada de indocumentados, controlamos el contrabando de armas y sustancias prohibidas y lo más importante, mostramos a la comunidad internacional nuestra firme oposición a cualquier solución dominicana al problema haitiano. Con la reactivación del canal de la vigía, salvamos el caudal del río Dajabón, garantizamos agua a nuestros productores agropecuarios y preservamos la biodiversidad de los humedales de la Laguna Saladillo. La semana pasada, como resultado de tres años de perseverante diplomacia del presidente Luis Abinader, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución que autoriza el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Esta decisión nos coloca frente a nuevos desafíos y oportunidades que abordaremos con determinación y creatividad, fortaleciendo algunas de las medidas y reformulando otras, aunque manteniendo siempre como prioridad la defensa del interés nacional. En este sentido, anunciamos al país las nuevas medidas tomadas por el Consejo Nacional de Seguridad el lunes 9 de octubre. A través del BANDEX, activaremos un fondo para financiar un amplio programa de mecanización agrícola para reducir la contratación de trabajadores inmigrantes indocumentados. Reforzaremos la militarización de la frontera para hacer más difícil aún el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional. Mantendremos el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas desde territorio haitiano. Extenderemos indefinidamente la suspensión de la entrega de visas a ciudadanos haitianos. Prohibiremos la exportación de productos electrónicos, cemento, varillas y otros materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales. Habilitaremos corredores comerciales provisionales con estrictas medidas de control militar y registro biométrico obligatorio en las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales para facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas especialmente para los infantes. Instruimos a la consultoría jurídica la redacción urgente del reglamento operativo de la ley 216-11 sobre mercados fronterizos para garantizar elevados niveles de seguridad. Estas medidas comenzarán a ser aplicadas desde el miércoles 11 de octubre a las 8 a.m. El presidente Luis Abinader ha dicho que la frontera no puede ser y no será la misma. Por esta razón, estas medidas continuarán siendo la nueva normalidad en la frontera hasta que logremos un retorno de la gobernabilidad en Haití. Nuestra prioridad seguirá siendo la defensa del interés nacional y la seguridad de nuestros ciudadanos. bla, bla y bla. Ni usted mismo se cree lo que está diciendo en lo primero. Conservar medio ambiente los humedales cuando han tirado el muro dejándole kilómetros de esos humedales a Haití. Y ahorita lo van a desbaratar todo eso. Y lo otro es aquí todo el mundo sabe que en las barridas que están haciendo ellos recogiendo a los haitianos para mandarlos para allá antes de llegar a Jaina ya lo están de que se cantea vuelven para atrás. O sea, nadie cree, señores, un gobierno hablador porque son un grupo de mentirosos. No, hombre, señor, que nadie cree en ellos porque en esas antenas es un contrabando constante. No hay gobiernos hablador de un presidente que le dijo a la nación 200 veces aunque yo tenga 200 puntos arriba no me voy a reelegir. Ya se me olvidó eso. Guárdame el video. Guárdame el video y lléremelo al palacio. ¿Y eso qué? Mentira. Fue por lana y salió tranquila. Nadie cree en ellos ya. Es más, tenga su arreglo. Dale el arreglo, sí. Usted tiene. Dale su arreglo. La gente tiene que dividir dos cosas. Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobernante. ¿Verdad? Tienen que dividir dos cosas. ¿Y esa teoría? Usted no puede, claro que sí. Ustedes piensan en todo personalizarlo. ¿Ese politólogo de la Universidad de Jalba? No, vamos a dejar que ustedes quieren. Una cosa es que el Estado necesitamos para que la reglita arregle mejor. no, porque ahí no, porque ahí no, ciertamente, arregla ahí, ahí, arregla ahí tú. Que a esos habladores, yo no les quiero a esos habladores. Ah, no, pero usted no va a dar. Que no con esos habladores, con la educación. Lo que sí es preocupado por lo que está pasando en Oriente Medio, ¿verdad? Y la dificultad que vive ahora mismo esa parte del mundo por las dificultades entre Israel y Hamas, ¿verdad? Hamas, que atacó a Israel, que burló la seguridad israelí, y la inteligencia israelí con este ataque y que evidentemente Israel no se va a quedar con las manos cruzadas, como no lo ha hecho en este conflicto, que evidentemente no es de ahora. Tenemos que hablar que esto es un conflicto que viene de años y años y años. Estamos hablando que es un conflicto entre chiítas y sunítas de la creación de toda esta zona, ¿verdad que sí? Y que lamentablemente día a día cobra vidas. Estamos hablando de que hay más de mil israelíes muertos en este ataque que el grupo terrorista Hamas le propinó a Israel. Israel en este conflicto con Palestina evidentemente usted verá que esto va a seguir cobrando vidas porque Israel tiene los juegos pesados. Israel tiene los juegos pesados definitivamente y esto no va a quedarse así. Y desde ya están las respuestas de Israel hacia Palestina específicamente hacia Hamas. De alguna forma y manera la situación internacional vuelve y golpea y pone contra la pared a la República Dominicana pero más que eso la capacidad de equilibrio y de buscarle solucionar a los problemas que tiene Luis Abinader. Ojalá que las mentes racionales los líderes mundiales puedan buscarle una solución a este tema porque no es el conflicto República Dominicana y Haití. El estrecho de Olmos por donde pasa más del 30% del petróleo Irán tiene el control total de ese estrecho y si decide hacerle un bloqueo a las naves y tanqueros y otras formas de transportar petróleo puede haber una situación difícil sobre todo amigos que los Estados Unidos han llevado a la zona creo que le mandé una foto al director han llevado ya a la zona una cantidad de portaaviones y pertrechos militares con el propósito de ponerlo al servicio de Israel en el Medio Oriente es decir que la escalada guerrerista que de una manera u otra afecta al mundo quizá también igual que el cierre de la frontera de aquí que el presidente Luis Abinader le sacó algún rédito político también Joe Biden le saca algún rédito político con el propósito de proyectarse hacia las elecciones del 2024 en los Estados Unidos que serán en noviembre del 2024 y sacarle mire ahí esos no son yolitas el que esté en el medio es un portaavión no sé si será el portaavión Ronald Reagan que tiene una capacidad letal que bueno ni imaginarse lo que es ese portaavión suelte un vejigazo no sé Ronald Reagan pero ciertamente decir que encuentra también Estados Unidos distraído porque Estados Unidos está enfocado en el tema de la guerra Ucrania-Rusia se le abre un nuevo frente a Estados Unidos que también tiene un gran problema recuerden que el gobierno federal tiene dificultades para iniciar y que tiene un plazo de 45 días que casualmente se llevó de encontronazo al presidente de la Cámara de Representantes precisamente esto o sea que el mundo está complicado vamos a ver cómo termina el tema de Medio Oriente específicamente este tema entre Israel y Palestina provocado una vez más por el grupo Hamas tomaron a los israelíes asando patatas así es lo más extraño fue eso precisamente y se dice que evidentemente teniendo uno de los sistemas de inteligencia más importantes del mundo que lo encontrarán en esta situación es algo muy extraño es por eso que parece que a cualquiera se les ha fundido es verdad que a cualquiera se les ha fundido en esta situación pero ciertamente no solamente por la distracción porque usted sabe que ellos tienen los servicios de inteligencia no duermen y no se duermen con esto especialmente el Mossad el Mossad israelí pero lo cierto es que Israel tiene los juegos pesados y a todo el alrededor que estaba ahí cuando le ha tocado combatir con Israel Israel ha salido ganancioso entonces vamos a ver que pasa hay un problema en esta reorganización global hay un problema de liderazgo mundial que hay que verlo señores estamos hablando que Estados Unidos con el presidente Biden ha sido una administración desastrosa frente al liderazgo que debe tener en este contexto estamos hablando nosotros estamos ahora mismo en el inicio ¿en qué se parece Biden administración desastrosa y la de Luis Abinader? bueno este es más desastrosa ¿el de qué? porque Biden Estados Unidos es un sistema ahora bien el liderazgo frente a esta reestructuración global de Estados Unidos está cuestionado en el día de ayer señores estamos hablando que la Casa Blanca informó que en su agenda no tenían nada más que una parrillada mientras se estaba bombardeando a Israel y lo que envía el portaavión que envía Biden a Israel la justificación que hace ni siquiera para decir que vamos a apoyar a salvar vidas y propiedades eso fue para que los norteamericanos que están allá tengan la manera de evacuarse entonces hay un problema serio frente al liderazgo global en estos momentos pero vamos a ver en el video que tenemos tenemos un video donde se va a hablar un poco sobre la situación de la guerra en ambos países para que escuchemos pero si tú te fijas Marino de Euronews si te fijas Marino no solamente la seguridad del Mossad y otros organismos de inteligencia israelita fallaron sino que la CIA y todos los organismos de seguridad norteamericanos fracasaron decir porque hay información privilegiada entre uno y otro pero decir también que rodó temprano la idea de que Egipto había informado supuestamente a Israel de la posibilidad de este ataque de inmediato fue desmentido por Israel de que no tenía nada de información pero rodó por mucho tiempo lo que tú puedes estar seguro que van a rodar cabezas y naturalmente los israelitas tienen por costumbre a sus enemigos cuando hacen este tipo de ataques perseguirlos hasta la calenda griega todo el que sea identificado ahí con fotografía con drones con cámara que participó en ese ataque puede ir la familia comprando su caja de madera lo estaba hablando ahorita de que puede dispararse el petróleo y todo señores aquí nosotros no sabemos lo que pudiera ocurrir de seguir este gobierno apoyando importaciones que ha quebrado el sector agropecuario dominicano si aquí se mete una situación que puede señores rebasar los límites del país porque aquí no hay una producción que pueda garantizar que el país frente a un conflicto internacional que puede generar hasta en una tercera guerra mundial el país ha descuidado la producción nacional por un gobierno irresponsable coludido y que lo único que le interesa es que su grupo económico crezca a partir del deterioro de lo que es la producción nacional adelante Valentina que nos tienes buenas tardes muchísimas gracias Marino ustedes saben que yo encantadísima de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo seguir informando de las informaciones más actualizadas en el ámbito nacional e internacional en este boletín informativo de noticias su mundo seguimos con el tema haitiano y es que el gobierno dominicano anunció nuevas medidas para fortalecer el cierre fronterizo y establecer corredores comerciales provisionales con esto tienen como objetivo facilitar el comercio de productos esenciales dominicanos como alimentos y medicinas especialmente para los infantes estas son algunas de las medidas tomadas por el consejo de seguridad entre ellas están reforzar la militarización de la frontera para hacer más difícil el acceso a nuestro territorio a los pandilleros que huyan de la fuerza multinacional mantener el cierre migratorio de la frontera de manera indefinida para impedir el tránsito de personas desde el territorio haitiano y sobre todo prohibir la exportación de productos electrónicos cemento covarillas y otras materiales de construcción para evitar que se construyan estructuras que amenacen nuestros activos medioambientales estas medidas se llevarán a cabo a partir del miércoles a las 8 de la mañana para conocer las otras medidas y ampliar esta y otras informaciones los invitamos a sintonizar esta noche la emisión estelar de noticias su mundo mientras tanto los dejo con su mundo con el pueblo como dice mi querido Marino donde el pueblo tiene voz y participación regreso con ustedes chicos gracias gracias a Valentina Campeon por ese reporte informativo señores y aquí continuamos doctor Leonardo Suero que tenemos bueno tenemos una invitada de lujo que expone bien una provincia dura y peligrosa y es frontal vamos a conversar en la tarde de hoy en la entrevista central con Idenia Doñé diputada del partido de la dirección dominicana por la provincia de San Cristóbal ella también pertenece a la comisión de energía y mina a la comisión de educación y a la comisión de cámara de cuentas así que le damos la bienvenida a doña Idenia Doñé de nada buenas tardes Leonardo buenas tardes marino el pueblo que lo ve te programa todos los días de verdad que gracias siempre realmente agradecida de Dios por usted permitirme estar aquí Dios nos ha permitido llegar y estar con usted gracias diputada nosotros quisiésemos que usted le haga una panorámica al pueblo dominicano que ve este espacio ahora somos como unos 9 millones que están ahora frente a su televisor y en las redes sociales que usted le diga como es legisladora y entre su función está legislar representar y fiscalizar que ha hecho el gobierno en San Cristóbal después de la explosión que ese fatídico accidente que mató tantas personas el gobierno ha ido en auxilio de la de la persona carenciada y de por qué no de los propios comerciantes bueno yo le puedo decir a usted que a veces hay mucha espuma y poco chocolate con esta de verdad esto fue una tragedia que todavía hoy día los san cristobalenses tenemos en nuestro corazón apenado por las pérdidas de tanta vida que verdaderamente de personas que digo yo inocentes porque ahí fallecieron personas que iban pasando por la calle personas que quizás nunca se imaginaron salieron de su casa que no iban a volver por algo tan grande y familiares que llegaron pero esta familia la han dejado al olvido esta familia no le han dado seguimiento familia que sabemos que quedaron con problemas psicológicos con personas de la víctima que ustedes saben que había que darle un seguimiento yo no veo que el gobierno lo único que si yo veo que donde hubo la explosión ahí están preparando la emplanada que estaba esa ahí supuestamente se iba a construir o se va a construir un parqueo municipal que al día siguiente de la explosión se iba a dar el primer picazo para el parqueo municipal simplemente lo que veo esos empresarios se están quejando que no han recibido el apoyo pero específicamente la familia esa familia que fueron afectadas que verdaderamente hoy están de luto de sus familiares perdidos con ese dolor muchos que no lo pudieron ver que no saben todavía no han identificado todos los cadáveres no todos los cadáveres todavía el día de hoy no fueron identificados familia que todavía está a la especie o sea que usted cree que eso todavía eso duele más porque el que pudo rescatar su cadáver y darle cristiana sepultura aún en medio del dolor pero por lo menos pudo despedir su ser querido pero aquellos que aún solamente le queda el dolor de que lo pudo ver cuando salió pero no pudo saber de que pasó con el edificio para esta familia y el pueblo de verdad que si le digo que el pueblo de San Cristóbal nunca había tenido una tragedia como esta creo que en la historia de este país ni en San Cristóbal ni en ninguna parte del país habíamos visto una tragedia tan fuerte que dejara tan conternado a la sociedad dominicana y especialmente al pueblo de San Cristóbal Leonardo pero se ha dicho doña Idenia que el gobierno ha ido en auxilio desde el punto de vista económico con la familia afectada y que en algunos casos le está dando hasta 20 mil pesos mensuales eso forma parte de ese concierto de mentira que habla el gobierno o es verdad bueno usted sabe que ahí todo el mundo hizo su aporte incluyendo la misma Cámara de Diputados nosotros como legisladores dimos un aporte los empresarios y con ese dinero que dieron los empresarios que se creó un comité gestor para esto era que desde ahí se le iba a dar hasta diciembre 20 mil pesos pero usted cree que 20 mil pesos podría subsanar el dolor de esta familia no entonces yo no creo que 20 mil pesos ese dolor tan grande que vivió que vive en esa familia por la pérdida de su ser querido en muchos casos que eran las personas que llevaban el sustento a la familia y en casos donde fallecieron los dos y el del campo mío hubo una pareja de esposo que fallecieron los dos o sea que están los hijos entonces no creo que 20 mil pesos puede subsanar ese dolor y quizás los ingresos que llevaban sus padres a la familia de ellos no creo que eso sería el sustento y hasta diciembre y después de diciembre esta familia y estos hijos que quedaron en la orfandad y estas personas que quedaron sin la persona quien llevaba el sustento que va a pasar que ahí para adelante no van a vivir o sea que yo lo vi como una salida una salida de inmediato como inmediatita del gobierno o del equipo que está organizado que se encargó de resolver esta situación cabezado allá por las autoridades de San Cristóbal porque después de diciembre que vas a pasar con esta familia ya después de los 20 mil por 3 meses ya con eso ellos van a terminar toda su vida personas que perdieron a su padre que era quien llevaban el sustento a la casa entonces tenemos que pensar desde ahí yo creo que esa no era la solución idónea del momento para esta familia afectada usted como diputada se le ha visto siempre trabajando muy de cerca en la defensa del medio ambiente entre los ríos yo siempre he dicho que usted es una diputada atípica porque es más comunitaria que política en el sentido de que sabemos su historial dentro de este contexto de este abandono del gobierno el darle la espalda a tanta gente que necesita la ayuda ¿cómo ve usted la correlación de fuerza en su contacto que usted tiene en el día a día con los comunitarios en la provincia y sobre todo en el municipio cabecera de San Cristóbal ¿qué piensa la gente? que bueno tú me haces esta pregunta de verdad tú me conoces bien yo digo que yo soy más comunitaria que legisladora porque estoy más con el pueblo especialmente con la persona más necesitada en el día a día en que verdaderamente las políticas públicas lleguen a lo más necesitado que es responsabilidad de garantizar y de ayudarle al sustento pero ustedes saben que esto no es un gobierno que se preocupa por los pobres esto es un gobierno de popis de empresarios que nada más se preocupa por esta gente y se olvidan de los más pobres es al grito yo quisiera como poderles traer a ustedes grabaciones para que ustedes vean cómo se expresan los pobladores cómo se expresan los san cristobalenses cómo se expresan estas personas que viven en los campos en las comunidades en los barrios de San Cristóbal el día a día que dicen wow pero yo espero ya que llegue el 24 para salir de esta gente porque la estamos pasando difícil en estos días llegué a una casa y me dijo no diputada no es que esto está malo porque cuando está malo y no consigue está bien a veces no es esto está malo pero hay algo es que no hay nada no tenemos nada de que nosotros tomar de la mano y poder echar hacia adelante porque este gobierno no se ha preocupado porque a nosotros los pobres nos lleguen las políticas públicas como ejemplo la tarjeta de solidaridad en el campo a muchas a muchas personas pobres lo que han hecho que se la han quitado personas que verdaderamente la necesitan entonces imagínate no será porque son de partidos contrarios al PRM no creo que sea por eso es porque no se preocupan por los pobres porque que los pobres están allí todos quejándose hasta los de ellos mismos dicen esto está difícil personas de ellos mismos me dicen no yo no vuelvo a votar blanco yo no vuelvo a votar por Luis Abinader no vuelvo a votar por el PRM porque yo estoy peor ahora yo estaba mejor en los gobiernos del PLD que no era el gobierno nuestro pero por lo menos lo poco que conseguía se lo podía invertir podía comprar pero me dicen ellos que ahora van al colmado con tres mil pesos y no pueden comprar nada y que hay cuando ponen los mil quinientos mil seiscientos pesos de la tarjeta dicen ellos que no les da para nada que los gobiernos de Danilo Medina le ponían ochocientos veinticinco y ellos llevaban una compra a su casa o sea que ellos están viviendo en carne propia lo que es el desgobierno de Luis Abinader y del PRM es un desgobierno no se preocupan por las políticas públicas mira recientemente yo la semana pasada no sé si usted vio y dio seguimiento en la sesión pasada hice una denuncia de una menor de edad de diecisiete años una adolescente que por inegligencia médica falleció de parto en el hospital Juan Pablo Pina pero de una familia pobre que porque era pobre esa niña yo tengo todas la nota de voz que ella envió antes de fallecer diciéndole que no la atendían que no se preocupaban que lo que le decían duró tres días ahí tirada en el hospital y ellos no se preocupaban por ella hasta que falleció entonces ¿dónde está el dolor de lo más pobre de este gobierno? no solamente en la comida en los servicios los servicios de salud dice la constitución de la república que es responsabilidad del estado garantizar la salud entonces ¿qué salud están garantizando si los hospitales no prestan atención si no hay medicamento si tú a alto costo no consigues los medicamentos del cáncer ahora mismo yo tengo una paciente de cáncer que está en el hospital del instituto y no tienen el dinero para hacerse un estudio para determinar de qué grado está el cáncer porque no tienen un seguro mire diputada volviendo al caso de la tragedia de San Cristóbal ahí perdieron sus negocios y los locales edificios que abergaban esos negocios ¿no ha habido un plan por parte del ministerio de vivienda de poder ayudar a esos empresarios a reconstruirle su negocio otra vez? bueno ya yo vi que están porque lo primero era que estaban quizás no los escombros que usted sabe que a veces es un proceso y ellos dicen que sí pero una cosa es de dicho y otra el hecho nosotros queremos acciones que verdaderamente las acciones lleguen allí y que se empiecen a construir estos locales que fueron destruidos en esta explosión no que lo estén diciendo porque de decirlo dicen siempre hechos nosotros no queremos allí palabra nosotros queremos hechos realidad ¿y la alcaldía? bueno el alcalde bien gracias ahí está esperando a ver si va a volver a ser alcalde ¿y usted cree que vuelva? bueno eso lo decidirá su partido ¿verdad? porque ya nosotros estamos definidos nosotros ayer celebramos un proceso excelentemente yo quisiera que usted me hable de ese tema pero antes de ello trae la colación que el presidente de la república fue a las naciones unidas y allá se rasgó la vestidura y dijo que uno de los compromisos fundamentales de su gobierno con relación al tema del río masacre y oda jabón era preservar nuestra fuente acuífera y yo entendía que el presidente de la república desde allá o cuando regresara iba a emitir un decreto ordenando sacar de los lechos de los ríos la grancera pero nos hemos quedado esperando parece ser que el presidente nada más le interesa el río masacre y oda jabón porque eso da algún tipo de rédito político ¿cómo están los ríos en la provincia de San Cristóbal? que bueno yo creo que comparto con usted esa idea porque fíjese yo también he dicho eso mismo que si al nada más le preocupa el río masacre porque ¿qué está pasando con el río Nigua de San Cristóbal? ¿qué está pasando con el río Nizao de la provincia tanto de San Cristóbal como de Baní que pertenece? lo mismo mire yo le dije a usted yo lo invito para que usted vaya a la comunidad de donde yo soy a Todamas que tiene que pasar por el río Nigua el deterioro que tienen de la extracción de material ilegal de ahí como los camiones están ahí en el medio del río haciendo el hoyo sacando ese material y ¿qué hacen las autoridades? yo he hecho muchos llamados aquí yo creo que pasé en una ocasión un video pero interpele al ministro de medio ambiente yo creo que lo hemos invitado allá al congreso pero le puedo decir a usted yo lo quiero invitar a usted si usted me permite yo le voy a traer para que usted va a comunicar ese río el deterioro como va ese río en decadencia yo digo que 10, 20 años ya no vamos a tener río Nigua y se están preocupando por el río masacre cuando estamos los demás ríos también están en deterioro y lo están permitiendo la extracción de material que no es permitido en estos ríos específicamente como es el río Nigua y el río Nizao y vaya parece muerto parece que están muriendo no se ha iniciado ningún proceso de reforestación a ambas riberas del río pero si permiten que se traiga el material mucho menos van a reforestar este es un gobierno sin planificación sin políticas de trabajo hay que tratar diputada de modificar la ley 64-00 que es de medio ambiente para declarar enemigo de la patria a los propietarios de la grancera e incautarle los camiones venderlo en pública subasta y a ellos ponerle algunos mil salarios mínimos acompañados de 5 o 6 años de cárcel porque es la única manera que podemos que esos amaragullones mire Leonardo yo he venido aquí dos veces le he dicho usted quiere ver deterioros de río yo lo invito usted va de paso a mi casa hay que ir por allá si usted pasa por ahí usted va a ver eso cuando usted vea un camión en un hoyo que nada más se ve la parte de arriba porque ya está ya es tan hondo el hoyo que está en el medio por donde debe pasar el río que no tiene agua y los moradores que hacen hay mucho de todo allá se ha hecho caminata pero imagínese eso es como llorar en el desierto se usan bombas molotó aunque uno no es eso es como llorar en el desierto mucho marcha allá se ha hecho mucha cosa por el medio ambiente ahora es que responsabilidad del ministro del ministerio del medio ambiente es una responsabilidad de velar por los críos ¿quién es el ministro del medio ambiente? ¿quién es? yo creo que no él no renunció se hará jarto él dijo que no sabía mucho de eso está jarto está jarto ah es que está jarto está jarto sí pero diputada dentro de todo ese contexto comunitario uno que conoce una zona agrícola conozco muchos campesinos por ahí por los montones ah porque te ha ido por ahí si Medina La Cuchilla y uno cuando va por ahí antes uno iba y veía muchos productos agrícolas que lo estaban exhibiéndolo para la venta ahora tú pasas viendo a ver dónde tú puedes comprar una libra de yuca y tú no la encuentras ¿qué ha pasado con el campo en la provincia de San Cristóbal una provincia tan productiva y de un momento a otro tú ves como que el mercado no está el mismo movimiento que había lo que pasa es que este gobierno se olvidó del campo el campo está olvidado yo quiero que ustedes entiendan que el gobierno de Danilo Medina se preocupó por el campo y levantó esas inversiones en el campo y se preocupó por los productores se preocupó por estos hombres y mujeres que labraban las tierras de enviarle el abono de ayudarlo de darle facilidades para que ellos puedan hacer la siembra hoy día ustedes no han dicho una mentira es verdad en los campos de allá de las comunidades de San Cristóbal ya no tienen que sembrar porque ellos dicen que no tienen forma y que cuando ellos van a sembrar tienen que hacer un gasto de una inversión demasiado cuantiosa y un pobre no va a tener 20 mil 30 mil presos para poder producir la piel pero los cebolleros lo tienen quebrado entonces eso a los cebolleros imagínense a un hombre que sale a trabajar él todos los días a echar un día para hacer un conoco para poder producir y comer los campos están pasando hambre ¿por dónde abre el precio desde por ejemplo del plátano usted que ama de casa y que va al colmado y que no coge el pepunte y se pone su chancleta y va al supermercado y va al colmado ¿cómo están los plátanos ya? bueno mire los plátanos ya oscilan entre 35 y 40 pesos un plátano pero un plátanito así ni carito ni carito y igual la yuca pero una libra de yautía ya no hay quien compre una libra de yautía cuesta 125 pesos para que lo es bajo entonces una libra de yautía usted se tiene que comer dos libras de yautía entonces imagina pero para una sola persona para una sola persona entonces una libra de yautía de verdad que yo creo que si no le prestan atención al campo y a la parte alimentaria de República Dominicana nosotros vamos a ver cayendo a nuestros pobrecitos por ahí a nuestra gente falleciendo de hambre ¿cómo? porque no tienen no tienen no tienen la forma no tienen el poder adquisitivo para ello poder sustentar su vida y por lo menos mantenerse el día a día y el año que viene vamos a ser más pobres porque la prima del dólar se va a escalonar a 60 con 25 ¿cómo? no me digas 330 330 más que la prima hoy es decir que el año que viene el regalo que le va a hacer este gobierno de Navidad y de Rey a los dominicanos es convertirlo en más pobre así es todos los días todos los días somos pobres porque cada día seremos más diputada finalmente ¿cómo anda por allá el tema de la compactación del bloque opositor? hay cariño entre peledeístas de la gente de la fuerza del pueblo perremeístas y partidos que son parte de este gran bloque ¿cómo andan los afectos y las expectativas? bueno en San Cristóbal le podría decirle que al día de hoy todavía la expectativa de lo que es Alianza no no se ha llegado a su término porque no nos han dicho si hay alianza nosotros tenemos ya nuestro candidato alcalde que es el compañero Nelson Guillén tenemos un candidato aspirando a la senadoría compañero Demetrio Lluveres y ayer en el proceso de asamblea de delegados elegimos a los regidores y regidoras de los municipios de San Cristóbal y de los distritos municipales aún el partido se hizo algunas reservas en los regidores y alguna reserva en un municipio de de un alcalde pero luego ya todos los otros están ya seleccionados pero Francisco Javier diputada dijo hoy en un programa que asistió de que la alianza fue votada de forma afirmativa por todos los miembros del comité político que inclusive hasta el propio candidato a la presidencia dijo que estaba de acuerdo y que esa alianza no la están empujando ni él ni Monchifadur ni Diacuyá que esa alianza es el comité político del PLD que la aprobó como usted no está enterada de esa noticia yo estoy enterada de que aprobó una alianza claro y que está el bloque opositor y que estamos en rescate RD yo estoy de acuerdo son los detalles de la alianza lo que usted no conoce lo que yo no conozco son los detalles de la provincia de San Cristóbal porque me imagino que eso será en su tiempo usted está reservada diputado no nosotros íbamos usted va por encuesta por encuesta pero todavía usted salió ¿cómo que yo salió? yo tengo un caliente que me informó la diputada no se preocupe dile a a Idenia a Doñez que que empiece a hacer sus afiches como candidato oficial ahora yo estoy de acuerdo a que verdaderamente ese bloque opositor RKT RD avance y que nosotros podamos lograr porque si no este pueblo no nos lo va a perdonar usted sabe ahora nuestro mayor esfuerzo será en aliarnos con el pueblo dominicano usted sabe Doña Idenia que los filósofos los filósofos filósofos chinos los abigailes si tienen una frase emblemática si que dice y que ha dado resultados es mejor arriba con presión que abajo con desprecio claro que si arriba uno toca una puerta mira aquí no claro yo estoy de acuerdo y lo comparto con usted Leonardo mire yo digo que si hay que dar mi posición para que la alianza prospere necesita ahí está porque es del partido ahora bien yo siempre insisto que nuestra mayor alianza es con el pueblo dominicano aunque todos unamos tanto PRD como Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana que nuestra mayor alianza sea con el pueblo dominicano para devolver la esperanza a este pueblo para recatar a este pueblo del Varadero donde lo lleva este gobierno donde va esto va como un derrumbe esto va como un mal sin salida el presidente que gane las elecciones que no sea Luis Abinader el 16 de agosto tiene que tomar posesión en la Basílica de Higüey de Rodina para hacer un saumerio a la nación para ver si nos sacamos de encima estos fucuses no, no, no hay que ser en la Basílica nomás hay que hacer un buen culto de oración y verdad para pedirle al Señor que le dé sabiduría para que él dirija esta nación por su mejor camino y su mejor sendero y que le devuelva al pueblo dominicano la paz la tranquilidad el derecho a la alimentación el derecho a andar en las calles una seguridad ciudadana eso es lo que nosotros queremos que venga un gobierno que nos garantice la salud que nos garantice la alimentación que nos garantice la educación y especialmente la seguridad ciudadana ¿Cómo usted cree que ha manejado su opinión cómo ha manejado el presidente ya de cara a la crisis haitiana y el bloqueo por aire, mar y tierra de la frontera ¿Cómo usted siendo legisladora ¿Qué se dice en lo corrido interno de la Cámara de Diputados? Suelta una que yo sé que usted sabe alguna Bueno, yo puedo decirla a mí Diga, dígala suya Lo que yo digo que él es lo que ha hecho esto político porque usted sabe que estamos en un espacio donde él quiere subir algunos puntos en la encuesta y lo ha agarrado políticamente porque nada más se preocupa por esto y si es porque él cree que de esa manera el pueblo dominicano el pueblo dominicano se va a volcar otra vez a votar por él él puede hacer todo lo que él quiera con la frontera la puede cerrar la puede eliminar puede hacer lo que él quiera este pueblo está decidido decidido ya a que en el 2024 para afuera que van de tal manera que él puede hacer lo que él quiera con la frontera yo no estoy de acuerdo con el manejo que le ha dado la frontera porque yo sé que políticamente que lo están haciendo solamente manejándolo para él poder dar y subir en las encuestas con este tema con el pueblo dominicano y que viéndolo como el más nacionalista del mundo y usted sabe que no es así usted sabe que no es así él tuvo una vez un discurso cuando recientemente ganó las elecciones y fue a su tierra natal al Líbano al Líbano y por allá habló y dijo que por su sangre corre el olor del cedro y que en su casa no faltan los kipes los tipiles las empanadas y cualquier cosa del libanés pero no menciona nunca la República Dominicana entonces es politiquería que él está haciendo para él poder mantenerse en un certo antes de que él pueda ganar las elecciones en la mente del señor presidente pero el pueblo está en contra de eso el pueblo ya lo que está es hastiado cansado desesperado loco que llegue el 2024 para de una vez al líder y el próximo presidente será el compañero Abel Martínez trabajaremos días tras días sin descanso hasta lograr que haberse el próximo presidente de la República ¿cuál es la frase que ustedes han acuñado al pueblo dominicano? que no la frase que ustedes han acuñado que aguante que falta poco aguante que falta poco su candidatura como va entonces bueno ya le dije trabajando para volver al Congreso pero trabajando el doble para que Abel sea presidente por mi no me preocupo porque que yo hago siendo diputada sin un gobierno sería su tercer periodo si sería mi tercer periodo pero no me importa yo lo que quiero es que Abel sea el próximo presidente de la República la República Dominicana necesita un hombre como Abel un hombre que venga a preocuparse por esta nación que venga a trabajar hombre con energía con gallardía que yo sé que lo va a hacer bien lo ha hecho bien donde ha estado lo hizo bien en la Cámara de Diputados lo ha hecho muy bien en la Alcaldía de Santiago ha transformado a Santiago y completamente seguro que transformará a la República Dominicana habrá un antes y un después dará continuidad a esos gobiernos de Danilo Medina que todavía me dicen en los campos anhelamos esos gobiernos de Danilo Medina mire pero hay una cantidad de diputados que tienen cuenta pendiente sobre todo muchos de ellos acusados de estar ligados al lavado de activos provenientes de narcotráfico y no hemos visto que Pacheco tome ninguna medida al respecto usted no se ha parado en la Cámara y ha dicho que cuando será que someterán a esos compañeros porque de alguna manera son manzanas podridas que dañan la buena imagen del Congreso imagínese mientras no sean condenados son inocentes todos somos inocentes señor Leonardo usted votó a favor que desfenetraran a Gutiérrez que lo como que que lo quitaran si voté a favor hay un lío hay un lío ahí hay un lío también hay un lío porque la que escogieron diputada dice que quedó como en cuarto lugar que no le correspondía a ella dice no pero que esa posición ya es del partido el partido puede poner quien quiera pero pero se manda una terna regularmente ellos mandaron una terna de tres ah ok y la encabezaba la que estaba arriba la que encabezaba y familia de quien era diputada no he investigado esa diputada no 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 una colega yo me alegre mucho me alegre mucho que una mujer yo dije que bueno una mujer tú sabes de quien familia de quien es no pero por eso le estoy preguntando a la diputada usted sabe dice que tiene alguna relación con tal de asa quien es de asa en el gobierno víctor de asa digo yo me alegre mucho que una mujer es recibida por nosotras las mujeres es una colega diputada de santiaga le quedan nueve salarios ocho nueve salarios de trescientos veinte mil y le corresponde a ella la exoneración porque Gutiérrez no la ha cogido no no sé porque ella pero la diputada no sabe de nada pues ella se da que este es un programa que no oculta la verdad yo no puedo hablar una cosa que yo no puedo afirmar que es cierta porque no me gusta yo le dije a usted que suena mal cristiana yo si yo supiera que él no la acogió le digo no él no la acogió no pero no la puede coger porque está preso bueno que yo no sé si se la dieron no sé no sé no sé si la acogió ahora yo le puedo decir que recibí muy bien a la diputada de santiago una mujer y que bueno que fue una mujer y ojalá que ella pueda ser candidata y repetir y volver en el 2024 correctísima de todo modo todo el mundo es inocente hasta que nosotros vamos a traer lo contrario una palabra final para su público que le está mirando en San Cristóbal y todo el país todo el país decirle decirle a este país no solamente que falte que aguanta poco sino primero vamos todo aliarnos para que Abel sea presidente la mayor alianza es del pueblo dominicano de que nosotros nos aliamos en contra de este gobierno a favor de un próximo gobierno que lo encabezará el compañero Abel Martínez y le decimos y aguanten que falta poco bueno señores estuvimos conversando con la diputada Idenia Doñé diputada por el partido de la liberación dominicana la provincia de San Cristóbal que nosotros le deseamos toda la suerte del mundo para que logre repetir su tercer mandato consecutivo como diputada ¿qué corre corre ese mandato bueno señores se ha armado el de pelote en el PRM el de pelote cuenta el de pelote consiste en una gran cantidad de precandidatos que han presentado renuncia ahí tenemos las fotos pero aparte de esos precandidatos ahora en el proceso sí, sí, sí están renunciando y han mandado carta al partido pero también los que defraudaron a cientos de miles de ahorrantes en la cooperativa Cot Herrera ahí están en el padrón del PRM ¿cómo? el señor director lo tiene uno y otro nosotros hemos de alguna manera pues hemos sido promisorios en decirle que lo que se espera en el PRM es lo de los Belén y los Pastores porque sabrán todos ustedes que tienen el control de las encuestas y en la medida que se vayan publicando esas encuestas que los compañeros de ese partido mire ahí esos son la persona pero si tú quieres pásamelo con la foto que tienen del PRM Jorge Eligio Mendes Anacelia Tejada Santos Anacelia El Santo Basilea Anacelia Anacelia Ah pero cuidado Anacelia El primero se parece como un ministro aún es ministro ese nombre de Anacelia me picó en los pies ese se parecía Fulcán el primero y Kenia del Carmen Liriano pero hay otra foto que le mandé ahora mismo eso es el caso Búho usted sabe con cuánto se liquidaron con 2.500 millones dice que a Miguel Valga la tumban con 600 dice que te llegan a 3.000 casi a Rafa Rosario le quitan 100 10 una cosita matan a todo el mundo esa gente mencionaron a Michael Miguel y es bueno decir que Michael Miguel vino y dio una declaración bien fuerte ¿qué acontece? compraron yate apartamento de lujo casa de todo con los ahorros de los ciudadanos lo que hay es que incautarle toda esa propiedad operación Búho para que se le pueda devolver los dineros a los ahorrantes míralo ahí súbelo un chiquilide esa es la joven que está inscrita en el PRM síguelo pasando máster ¿y esa que fue que renunció? no no esa es de la que está en la operación Búho Julio César Minaya Mesa miembro del PRM también pero ahí ahí tenemos a Yacel Eliazar Méndez Mejía Perera también miembro del PRM pero está bien sabemos que todos esos bandidos me pasé con lo de bandido me pasé con lo de bandido supuesta y alegadamente son estos los responsables ajá y lo digo yo en el Ministerio Público ahí tenemos al señor Jorge Eligio Méndez una persona prestante profesor universitario un individuo bien rankeado en la sociedad dominicana hasta que se demuestre lo contrario entonces vamos ahora máster para que le pasemos los amables telespectadores la cantidad de dirigentes del PRM que han renunciado porque de alguna manera están guapitos con las primarias y con la encuesta ahí hay como 15 pero no hay tiempo y cuando pasen la encuesta pero que acontece y vienen a ser los alcaldes que se fueron del PRD del PLD y la fuerza del pueblo para el PRM se han devuelto mucho ya no a esa gente se le entregó se le entregó y cobraron no le entregaron mucha grasa pero por lo menos aunque sea un litro un litro de aceite de trabígen mire eso no para usted un alcalde que está en el poder ninguno se fue grato mire eso no claro que no ninguno se fue grato tiene que ser una vocación y lo que pasa es lo siguiente que se midan bien lo que le pasó y ese recorrido que va a ser guido por el por municipio paraje provincia guido está asegurando su liderazgo en las bases cuánto hay que cuánto queda ahí en su tico mira y continúa la renuncia del PRM renuncia del PRM es precandidata la diputada este renuncia del señor Noel no no eso es la cabosa hermano es candidato es candidato también Héctor Guzmán Héctor Guzmán no pero no es ese ese es otro Juan bueno renuncia del secretario provincial del PRM en Sabana en Sabana Larga eso es para allá para Ocoa también en los alcarrizos para el dirigente del PRM pero como que no me da porque ese ese no no creo que ese ese es funcionario del gobierno tiene que tener cuidado no se muestran manso como si maldones no sé eso bueno mire todas las renuncias y eso que no se ha publicado todavía las encuestas secretario general hay que verificar bien y eso y eso se están yendo ¿es de Arenoso? sí y volvió para el PRD sí mira ahí renuncia precandidata reidora de la Tejerina Martín renunció no mira de la cole no no y ese parece que era empleado de obra pública porque tiene una ficha no eso fue que dicen alguien está allá y fue atrás a la foto esa es la foto que apareció ¿qué es eso? ¿quién más renunció del PRM? sigue pasando está la foto ñango pero lo van a dejar vacío el partido Villarriba no 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 Justifica usted sabe quién renunció ¿y qué hace de Villarriba? no no renunció renuncia dirigente del PRM en San José de Ocoa y se juramentan ¿dónde? en San José de Ocoa también fue el serpueblo San José de Ocoa renuncia dirigente del PRM dice en campaña los teléfonos no sé ahí está la carta señores pero usted sabe lo que renuncia del PRM Rodolfo Blanco Rodolfo Blanco hay mi madre Rodolfo Blanco uno de los hombres de confianza Rodolfo Blanco que prieto hay mi madre mire usted sabe oye Rafael Reyes usted sabe no renuncia directora de Conani en Barahona no la directora de Conani renuncia único vocal del PRM ¿de dónde? no sabe de dónde usted sabe quién acaba de renunciar del PRM ¿quién? hoy Chochueca ¿Chochueca? sí Chochueca dejó su labor no pero no porque Chochueca era el nombre del PRM oiga es la sirena de las ambulancias en todos los lados pero dime tú los alcaldes de otros partidos de oposición que se le entregó una poturita una poturita para que vinieran al PRM y que se le garantizó su puente alegadamente como dicen ustedes los abogados que iban a repetir y de momento se han encontrado que tienen que ir a encuestas le queda te voy a explicar por qué le queda una sola pascua te voy a explicar por qué porque el que traiciona no sirve ni sirve la palma ni sirve el coco ese que traiciona y se vende ni sirve para que lo compren ni sirve para que se le fue mira muchachos entonces además ellos vieron qué pasó con las dos grandes alcaldías de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Oeste al no ser del PRM el mismo PRM lo sacó de su seno lo que pasó a Monolimé es que como no es el PRM ni el PLD lo sacaron y lo humillaron porque a Monolimé hicieron de todo primero con encuestas no le hicieron más que lo que le hicieron a Cristo y también usted sabe quiénes usted sabe quiénes que van a encabezar las boletas del PRM que la van a encabezar la popada la popada el movimiento nacional de popo incorporado qué vaina qué vaina con este hombre señores vean que los popis buscan votos está loco bueno señores miren esos popis en esos barrios uno no se los imagina buscando votos porque de popis los popis señores van a meter su carro de alta gama por ahí si usted visita oye bien si usted visita los grandes restaurantes de la capital y de Santiago y del país donde se come bueno y se bebe y Alfonso Rodríguez ahí están los funcionarios Alfonso Rodríguez el cónsul de los ángeles ya fue abrazó la primera vieja en lo que era para abrazarlas yo le vamos a conectar de nuevo con nuestra periodista de Lara Valentina Campion adelante muchas gracias Marino y seguimos con otro avance informativo de noticias su mundo y es que la dirección nacional de control de drogas y miembros de la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo incautaron 149 paquetes presumiblemente cocaína en un operativo de inspección desarrollado en la terminal del municipio de Boca Chica provincia Santo Domingo luego de recibir informes de inteligencia agentes antinarcóticos unidades caninas y miembros de agencias de seguridad examinaron decenas de contenedores que serían embarcados a Panamá cuando detectaron inconsistencias en uno de los furgones en presencia de un fiscal se procedió a realizar una revisión más exhaustiva descubriendo insertadas dentro de las paletas de plástico específicamente la parte baja los 149 paquetes de la sustancia el contenedor cargado de materiales plásticos sería embarcado a Panamá y su destino final era el puerto de Italia según el manifiesto recuerden que para ampliar estas y otras informaciones sintonicen la emisión estelar de noticias su mundo a las 9 de la noche regreso con ustedes chicos vamos a ver una pregunta que le hicieron al presidente en la telenovela que le llama la semanal que le hizo un periodista sobre el tema agropecuario por favor vamos a ver que pasó la semanal la semanal de James Bond telenovela que va por el canal vamos a ver con el capítulo número 7 8 la semanal vamos a ver el video con la presencia de James Bond la próxima vez contacto con la presa eso también buenas tardes señor presidente William Pichardo de Meridiano Agropecuario TV me gustó mucho su presentación de las inversiones que ha hecho el gobierno en el sector agropecuario sin embargo parece ser como que no ha impactado esas inversiones porque las importaciones han superado prácticamente la la producción nacional y se puede ver claramente en la producción de leche la la importación de leche la importación de carne de cerdo entre otros productos no pero lo de cerdo es una cosa muy particular si pero además además estoy viendo que en la canasta de los planes sociales de gobierno los productos de nacionales no están yendo por ejemplo la leche de las cooperativas nacionales la leche no llega por ejemplo a los militares que están en la frontera y que necesitan leche nacional porque es una leche pura dominicana me gustaría me gustaría también detectar algún colmado que me digan tres colmados para yo ir con las con las cámaras para ver la 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 venta de los de los plátanos y de los productos que se acaban de comentar aquí eso solamente no le vamos a dar mil doscientos mil doscientos colmados para que usted vaya ahora es bueno señores miren es bueno leer las estadísticas es bueno leer las estadísticas para saber cuál es la realidad miren aquí hay cinco cooperativas de leche hay una en Santiago Rodríguez hay una en Monteplata hay otra en Alto Mayor hay otra en Baní y otra perdón y otra en Azua y hay una quinta que está en construcción en San José Las Mata todas ayudadas por el gobierno es bueno que usted sepa que todas esas cooperativas se le está comprando la producción total en el desayuno escolar y usted puede llamar y preguntar todas o sea toda la producción se le está comprando en el desayuno escolar es más en esa de Santiago Rodríguez si usted habla de la frontera ¡Ey! 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 ¡Ey!